Para Dios las actitudes son sumamente importantes Una actitud negativa constricta al Espíritu Santo Una actitud pesimista, una actitud de no atesorar las cosas de Dios Constrictan el mover de Dios en una vida Yo quiero enseñarte a que comencemos el 2024 con una expectativa en Dios Una expectativa es esperar en fe que Dios tiene el control de nuestro futuro Y esperar en fe cosas grandes, hermosas y poderosas de parte de nuestro Dios Para con nuestras vidas, para con nuestros seres queridos Esperar en fe todo lo que Él te ha prometido Algunos de ustedes, hoy pude orar en el primer servicio por una pareja Que llevan 13 años esperando por un bebé Y bueno pues en el 2024 viene ese bebé en el nombre de Jesús Ella lloraba no, pero es la actitud de esperar en fe De esperar por cosas mayores de lo que hemos creído Cosas mayores de lo que hemos experimentado Hay un versículo en el libro de Miqueas Capítulo 7, versículo 7 que escogí este versículo Porque me vino perfecto a la predica Mas yo a Jehová miraré Mas yo a Jehová miraré Mi mirada, mi fe, mi expectativa está en el Dios Dios que no conoce límites Que no conoce lo imposible Que no conoce lo que es ser infiel Dios no sabe lo que es los límites Cuando tú vayas al cielo, tú pregúntale a Dios Dios que es lo que es límite Él te va a contestar Ah eso es lo que ustedes hacen Eso es lo que el ser humano que cayó en el pecado hace Yo no sé lo que es eso Dios no tiene límites Para Dios no hay nada imposible Él no conoce lo que es lo imposible Él no sabe de eso, Él no conoce eso Solo nosotros conocemos lo que es imposible Él no, Él no tiene límites Y espera lo mejor de Dios Espera que Dios va a hacer cosas mayores De las que tú has visto Espera que Dios va a hacer cosas mayores Con tus hijos de lo que hizo contigo Espera que sucederá en tu empresa Lo que no ha sucedido hasta ahora Tengamos la actitud correcta Porque Dios visita las actitudes O Dios se aleja de las actitudes Y que Dios dice Mas yo a Jehová miraré Esperaré al Dios de mi salvación El Dios mío me oirá Es bueno tener una expectativa correcta De lo que Dios va a hacer Yo no te estoy hablando aquí De una actitud positiva El positivismo Yo no creo en eso Yo creo en una actitud de fe De que Dios en Dios sucederá Porque el mundo te dice Ser positivo y declara positivo Y es positivo Y toda la vida positiva Es una bobería Aquí lo que cuenta Es que Dios está en tu vida Y aquí lo que cuenta Que tu fe y tu expectativa Están en el Dios Que es todopoderoso Que te ama Y que te quiere bien ¡Gracias!